Juan XXIII 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 más cercana a los fieles y a los problemas del mundo actual. Me gustaría que leyera las propuestas sobre la reforma de la liturgia que presentaré a sus excelencias en la sesión de trabajo de esta tarde. Veo que ha realizado un excelente trabajo Cardenal Ottaviani. En 1963, antes de terminar el concilio, el Papa Bueno, como se lo conocía popularmente, murió. Y siete años después, fue beatificado como primer paso hacia la santidad. En la época moderna, en medio de los peligros de la búsqueda de los bienes materiales, trataremos de renovar la manera de pensar y de vivir humana y cristianamente.